¿Qué pasa gente? Bueno, antes de empezar el capítulo y comentaros que por un error del OBS no se me ha grabado el sonido del juego Lo que he hecho es coger el sonido del juego de un capítulo anterior y ponerlo en este, ¿vale? Os vais a dar cuenta de que escucharéis lluvia, no hay lluvia evidentemente, escucharéis sonidos raros y demás Lo que yo hablo no concuerda con el sonido, pero es que he probado a dejar lo que es el capítulo en sí sin el sonido del juego Y queda muy vacío, ¿vale? Queda muy vacío, así que la mejor opción que he tomado es coger el sonido, como ya he dicho, del capítulo anterior Lo he plantado en este y bueno, por lo menos, oye, da otro ritmillo a la cosa, ¿vale? Yo lo he estado viendo y es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa Avanzamos muchísimo en este capítulo, ¿vale? Muchísimo, dejamos la primera zona prácticamente toda descubierta Así que no lo perdáis y a verlo, let's go Muy buenas tardes, estamos de nuevo en Green Hell Bueno, he tenido que repetir la escena del cuenco y demás porque, claro, no se me grabó Así que... no, mató un jaguar, ¿recordáis? Después de como terminamos la trepidante aventura esa del jaguar, lo que he hecho es vuelta a hacerlo Ya sí que he grabado Vamos a trincar aquí un sapo Vamos a mantener esto puesto, eso es Vale, y lo que vamos a hacer es, he tenido la brillante idea de coger aquí y ponernos una cabañita aquí, ¿no? Una cabaña aquí, tranquilamente He encendido la hoguera para que no tengamos ningún problema Vamos a coger los palos de aquí, por ejemplo Vamos a hacer una cabaña de las nuestras donde podamos grabar Y ya que aquí es donde más tiempo y veces venimos Pues tenemos una gestionada Que no nos quedará mal Deja de correr, que no llegas No me llegas, muchacho Pero vamos bastante bien Lo que yo quiero en el día de hoy es básicamente Afianzar este sentimiento Como ya os he dicho tengo un mapa al cual yo puedo mirar y más o menos guiarme mejor que con lo otro Que no me apañaba yo mucho No tiene mucho sentido para mí Ya está Vale, ahora vamos a poner los gordos Uno Dos Y tres Vale, la cuerda Y ahora las hojas de palmera Ok, ok Vamos a por la comida Rápido, raúdes y veloces Antes de que se nos queme Bueno, os explico También he estado cogiendo Mientras hablaba Con la muchacha esta Ya estoy atento al jaguar Como si no hubiese un mañana Mientras que hablaba con la muchacha esta Pues ya he estado yo bastante atento Estas setas las he cogido del árbol grande Donde cogemos la liana esa grande de la ayahuasca esa Para hacer el mejujillo Y a ver dónde están los cuencos Aquí, vale Y he estado recogiendo más cosas A ver, en primer lugar vamos a ponerle agua Agua Y quiero ponerle una seta de estas Para ver si me dice lo que hace Si me pone que intoxica Malamente Si no, hemos trufado A ver Se me ha podrido esto Y el resto más o menos Aguanta bien, ¿no? Vale A ver qué me dice esto Energía, carbohidratos Ojo, que esto no está nada mal, ¿no? Como guay Vale, setas azules Mola ponerlas ahí Perfecto Vale, pues entonces A ver Si yo ahora cojo también de estas Que me dará mucha más energía, ¿verdad? Todo cocinado Tiene que dar mucho más energía Esto, espérate Que no hemos puesto nada Ahí 10 litros Tampoco no te quedas que me da mucho Pero bueno Siempre hay algo más Que beberlo sin más Pues digo yo que funcionará Vale, ¿cómo vamos? Vale, hay que Un poquito Eh, quieto Tranquilo Un poquito más de agua Es que son Vale, mientras que se me hace ese agua Ahora necesitamos cortar Ah, por cierto Aquí he puesto carne de guacamayo ¿Vale? Uno de estos que han dado por aquí Y le he triunfado O sea, le he triunfado Le he trinchado ahí Como si no hubiese un mañana Y hemos dicho ¡Hala! A la cosa nuestra Vale Mete más agua Eso es Vale Y ahora que vamos teniendo energía Vamos a cortar hojas de palmera Como por ejemplo esta Eso es Vale Y todas estas Las ponemos aquí Aquí de acuerdo Vale, vamos a grabar Aquí tranquilamente Ahora que estamos bien Estamos guays Ya hemos hecho el temario Ya hemos hablado con Pues nos vamos de expedición Vale Según el mapa que estoy viendo Ojo que tengo aquí un pajarraco Para luego Vale Si yo sigo esto Vale Si voy por la orilla del río Debo ir por la derecha Vamos a ir por la izquierda Deberíamos De ir hacia el A2 Es el punto ese que teníamos Vale Los cocos ya van cayendo Ya van cayendo los cocos Vale Seguimos el río Eso es Vale Aquí hay una cueva Que me imagino que De aquí Aparte de peligros Habrá obsidiana Con mucho cuidado Esto será la otra entrada De la cueva ¿No? Aquí me ha parecido ¿Ve? Si Vale Tenemos ahí el hierro Y demás Vale Una cueva con mucho hierro Perfecto No había nada más Vale Cueva con hierro Sin más Y sonidos extraños Vale Una cueva Con doble entrada Con hierro A ver Esto para vivir No estaría mal También te lo digo Luego aquí afuera Poder tener cosas Y esto Tampoco estaría nada mal Vale Esto es una cueva Entonces Si sigo un poquito Más hacia adelante Que por aquí No sé si me dejará No Hay que bajar Por abajo Deberíamos llegar Al límite De este camino Vale Mientras que la energía Vaya para arriba Todo va bien Ahora veremos Que hacemos con el agua Mira Ahí hay uno de estos Que yo creo Que si atinamos bien Aguanta el aliento Apunta la cara Vaya por Dios ¿Sales por ahí o no? Se ha quedado atrapado En la roca Está corriendo Contra la roca Yo creo Vamos a cruzar Vale Listo 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 Ahí 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 Ahora dame las flechas Que son mías A ver Dame las flechas ¿Y la otra? Bueno Recoléctale No vamos a llevar la carne Si vemos que es mucha Comemos alguna De la que tengamos Los huesos Los vamos a tirar En caso de cogerlos Es que me pone Como para allá Pero si estamos En la catarata No puede ser para allá Vamos a seguir Por aquí Con mucho cuidado De hecho estoy Por hacerme un refugio Por aquí Y guardarlo Porque vamos Qué susto Me ha dado El armadillo Este Vamos bastante bien Así que yo creo Que aquí vamos a hacer Un refugio Tengo palmeras De sobra Venga Aquí vamos Ojo Aquí saco el hacha Aquí hay palmeras De todo Venga Dale Bueno Estas no son las palmeras Que hay que cortar Qué diferencia Cuando cojo el arco A la velocidad La que me muevo Este tipo de palmeras Es el que hay que cortar Grabamos un montón Para acá Vale Suéltalos por ahí Grabamos Y continuamos Vamos a tope Vamos a tope Uy Madre mía Lo que empieza a fallar Es el agua Pero bueno Con las frutas Y demás Vale Entonces Tenemos que seguir Por la orilla del río Pero bueno Ahora miraremos Esto si puedo cogerlo Esta también De momento Vamos bien con eso Vamos que estamos Llegando al final del camino Y este es el final Perfecto Y como subí ¿Arriba? Metemos un gancho Y... ¿Vendría bien algo de equipo? ¿Conoces este lugar? Vale ¿Conoces este lugar? Bueno Ya nunca se sabe Vale Necesitamos encontrar Un ganchito O algo que nos sirva De gancho y demás Para trepar por ahí A lo sumo Vale Estamos aquí En la zona del gancho ¿Vale? Para poder subir aquí A lados Aquí tenemos Aquí tenemos Lo de la puerta Vale 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 Y tenemos que ver todavía Que es esto ¿Vale? Hay que seguir La orilla del río Pero por otro lado O este es el campamento Y aquí necesitamos otro gancho Para poder subir ¿Vale? Pues la única forma Que encontramos ahora mismo Teniendo en cuenta Que todo esto es roca ¿Vale? Es la puerta A esta Así que habrá que ir Hacia la puerta Podemos terminar De ver toda esta zona Teniendo en cuenta Claro El El tema del fuego Y el cansancio Ojo Vale Una cueva Allá abajo ¿Puedo cazar Un pez de estos? Podría Pero no Yo creo que esos Están de adorno Ojo Vale Eso sí Como voy a tener Que salir por aquí Le cojo a la vuelta Crack Venga Que le damos No es fácil Apuntar con esto ¿El cheiro no la ha dado ¿Esa? Vale Esa sí Ok Vamos a coger Todas Las flechas No Lagarto No Coge Eso es Voy a recolectar esto Y me voy a arrepentir Porque va a estar hasta arriba Carne cruda Bueno Podemos movernos Vale Pues En las cuevas Es básicamente Para encontrar Mineral de hierro En caso de que lo haya Obsidiana Y aquí no se puede mover Uno Vale Pues nos vamos Como vamos de peso 48 Coger Cuidado con comer Coger Vale Eso por un lado Lo que estoy viendo Es que por aquí No hay peces ¿No? Vale Tengo que mirar Porque no tengo Sanguijuelas Ok Ok Vale Fuera sanguijuelas Y los a comer A otro lado Perfecto Vale Pues habría que Seguir de frente Ok Cuidado con el hormiguero Lo he visto Lo he visto tarde Lo he visto tarde Hola Aquí nada No Aquí tampoco Aquí tampoco O sea que es aquí Vale Si yo me pongo Ah mira De hostia Tengo aquí De una de hostia Y si me pongo una normal No Tiene que ser de hostia Vale Pues una de hostia Vale Con las de hostia Se cura las picaduras De hormiguero Perfecto Vale No os voy a engañar Creo que más o menos Sé donde estoy Pero solo más o menos Ojo Vale Perfecto Mira hay un coco Bebe Agua limpia Coco A ver Lo puedo coger Vale Recolectar Ojo que susto me ha dado Comer Comer Y los cuencos Fuera Entonces ahora ya Tenemos que tener Un poquito de agua Así Podemos hacer así Agua sucia Vale Porque no nos importa Tenemos Para Comer Estas cosas Me queda un parásito Pues si que me importaba Así Vale Necesito una seta Más roja Esto es un panel Un panel de abeja ¿No? Tengo muchas flechas Puedo probar Coge aire Ojo Eh 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 Que no me he caído De tan alto Tú Vale 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 Vendaje 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 Que se nos lía Vendaje Que se nos lía Vale Perfecto Y ahora ¿Dónde está ¿Dónde está el panel El panel de abeja? ¿Dónde está el panel de abeja? Aquí No se puede coger ya Ya no se puede coger Bueno Pues ya sabemos Cómo romper un panel de abeja Y aquí no hay ninguna seta Que necesitemos ¿No? Luego Vale Pues nada Ya sabemos Cómo romper un panel de abeja Que se caiga al agua Y no poder utilizarlo Infalible Yo creo que si sigo El agua A ver ¿En dónde estamos? Eh no 19.28 Es la hora 44 24 Vale Estamos arriba Del plodo Os enseño Claro Es que si no No lo vi vosotros Estamos en el 44 24 ¿Vale? Estamos en esta esquina De aquí O sea que tenemos que seguir La orilla del río Hasta llegar al campamento Venga Y si a lo largo del este Encontramos un Este rojo No nos viene mal Una seta roja Me refiero Venga Vamos A por las setas rojas Bueno Pues después de un buen paseo Por fin hemos llegado Madre mía Me falta una seta roja Es lo único Encuentro una seta roja Y hemos triunfado Vale Grabamos por aquí Bueno, 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 bueno Menudo día Más guay Increíble Todo lo que hemos avanzado Y hemos recorrido Toda esta parte De aquí Del mapa Ya os la acerco No sé si podéis acercar Sí, vale Nos hemos recorrido Básicamente Toda esta zona De aquí Nos ha falta Pegarnos un poquito A la parte de arriba Y llegar justo Hasta la puerta Estamos aquí En este campamento Con lo cual Si seguimos de frente A la izquierda Llegaremos hacia la puerta Pero eso será En el siguiente capítulo ya Porque ahora lo que voy a hacer es Disecada Disecada Y tengo aquí Más carne cruda ¿Verdad? Que puedo ir disecándola Poco a poco Una de estas Y una de estas Y el cadáver No Y la seta Ah, la seta Si puedo disecarla Seta desconocida Bueno Es un sitio Donde dejar las setas Vale Pues lo dicho Tengo que hacer Una vez que ya he grabado Encontrar Una seta roja Una setunga roja No Nada Y una Ojo Vamos Vale Pues Cranio Piedra de obsidiana Y nos vamos Ole Ole Bueno pues Sigo sin encontrar Eso Pero encuentro Otras cosas Así somos nosotros Vale Vamos a poner aquí Una especie De almacén De cosas Por ejemplo Carbón Que no se muy bien Para que sirve Actualmente Lo vamos a poner Todo Ahí De hecho Yo si el carbón Lo puedo meter aquí En la hoguera Ole Vale El carbón Lo que nos sirve Es para Permanecer con las Hogueras Abiertas Vale Pues estamos más o menos Lo que vamos a hacer Es grabar ya del todo Me he curado He hecho Ahí de todo un poco Sigo Me sigue faltando Encontrar algo Para los parásitos Estos que tengo Que no sean las setas rojas Pero bueno Ahí vamos poco a poco Porque pone hierba Bueno hierba desconocida Espérate Hacemos Si tengo agua Hacemos un último intento No tengo agua Bueno por lo dicho He dejado aquí Todo lo que es el carbón Sobre todo Para llevar menos peso Y demás Tengo aquí Carne asada Para cuando me pueda Levantar mañana Tranquilamente Esto que me dura 11 horas Creo que podremos dar Con ello también Para curarnos Espero que en el próximo capítulo Nos podamos quitar El parásito este Que tenemos Y es que De una Grabo de una Grabo de una aquí Eso es Graba de una Tranquilamente Por aquí Y nos vamos a dormir Y con eso Lo dejamos por ahí Que ha sido un día Súper completito Donde hemos descubierto Más o menos Todo lo que hay En la primera zona Del mapa Así que nos vamos Adiós Chao 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 Chao